Bueno, vamos a hablar, está ya en la idea telefónica el maestro Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo. Santiago, como siempre, un gusto tenerte aquí. Al contrario, hombre, el gusto es mío, que me inviten con todo gusto. Dime. Bueno, primero y eso que nada, lo urgente, no sé si leíste hoy a Ricardo Rafael en El Universal, el tema de Guanajuato. Digo, para nosotros no es una novedad, puede serlo para mucha gente en el país, pero bueno, sí nos asombra el grado que está alcanzando la ola de violencia en Guanajuato. O sea, no podemos normalizarla, no podemos hacer como que no pasa nada. Este fin de semana tenemos una treintena de ejecuciones y muertes violentas, cuerpos arrojados, al mejor estilo de lo que habíamos visto en Veracruz, o en Michoacán, o en Guerrero, Santiago. Sí, para nosotros no es nuevo, ¿no? Y para ustedes yo creo que tampoco hemos estado alertando esto desde el semáforo delictivo, nos llama muchísimo la atención el caso de Guanajuato. Hoy en la mañana precisamente subimos datos de ejecuciones de crimen organizado del mes de enero, y pues Guanajuato nos aparece en primerísimo lugar con 250 ejecuciones de crimen organizado en el mes de enero, nada más en enero. Todavía no tenemos datos de febrero, eso ya que... Que es un salto cualitativo sobre lo que vimos en 2017, Santiago. Cuantitativo y cualitativo, por supuesto. Sí, en el 2017 terminaron en segundo lugar con mil ochocientas, mil novecientos ochenta y tres ejecuciones en todo el año, solamente por debajo de, muy ligeramente abajo de Guerrero. Y en el 2016, pues no, no estaban ahí, había, hubo seiscientas setenta ejecuciones en todo el 2016, déjame decirte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como el sexto lugar nacional, abajo de Guerrero, de Michoacán, de Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, y luego Guanajuato, eso fue el dos mil dieciséis, y ahora pues ya está en primerísimo lugar, o sea, el año pasado cerraron en segundo, y ahora si vemos el mes, pues está en primer lugar en Guanajuato. Es muy preocupante, ¿no?, algo nuevo está sucediendo en el Estado, y este es un indicador muy claro, ¿no? Y bueno, tú lo ves, nosotros lo vemos, pero la autoridad parece no querer verlo, o parece no querer compartirnos que lo ve y que va a ser algo por combatirlo, contrarrestarlo. Bueno, pues mira, si le agregamos, por ejemplo, homicidios, está ya hablando de datos del Sistema Nacional, ciento setenta y dos homicidios, reporta en enero, o sea, aquí hay una incongruencia, fíjate, tenemos más ejecuciones de crimen organizado que homicidios, eso no puede ser. Entonces, es este tema de que se reportan carpetas en lugar de víctimas, pero bueno, aún así, comparando homicidios contra homicidios, tienen un 95% de incremento. Secuestro no lo veo mal en el Estado, extorsión tampoco, narcomenudeo tiene un incremento de 54% en el mes de enero, robo a vehículo está en amarillo, robo a casa también está en amarillo, robo a negocio sí está en rojo, con 630 denuncias, un 25% arriba del año pasado, lesiones dolosas, bueno, los delitos sociofamiliares como lesiones o violación van a tender a estar bajos por la época, baja en invierno, ¿no? Entonces, eso ahorita no te los comento, pero sí, en especial homicidios y de ellos ejecuciones de crimen organizado es el indicador más claro y más peligroso para el Estado. Bueno, Santiago, y esto nos lleva al tema de cómo se está contabilizando esto, sabemos que también en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad, hay algunas modificaciones a la forma en que se llevan los índices. Sí, mira, nosotros de hecho, te digo, agregamos tres delitos este año que nos parece importante estar observando, violencia familiar es muy importante, y ese hay una tradición de reportarlo bien por todos los estados. Y feminicidio y narcomenudeo lo agregamos para estarlo observando, vemos incongruencias, vemos que no nos cuadran que en algunos estados esté muy bajo esto, pero bueno, lo vamos a estar reportando. Igual feminicidio no nos hace mucha lógica lo que vemos cuando comparamos un Estado contra otro, ¿no? Pero, mira, ha habido un esfuerzo, ¿no? Tampoco hay que decir que todo está mal. México está haciendo un esfuerzo de reportar mejor sus cifras, para esto entraron muchas ONGs y han presionado, y bueno, tenemos ya un nuevo sistema. Este otro tema de homicidios, de reportar mejor víctimas, de entender que cada homicidio es una víctima y no una carpeta, pues nos parece bien. Nosotros todavía no la usamos porque no la vemos con su solidez histórica, pero yo creo que tarde que temprano la vamos a adoptar. Hay países como Colombia que no reportan sus cifras, es muy difícil encontrar cifras en Colombia. Pero hay organizaciones de la sociedad civil en Colombia que trabajan este asunto muy bien. Pues lo trabajan, pero muy en conjunto con la Policía Nacional, que es el que tiene las cifras, y no te las dan así mes a mes como lo tiene México. Métete, yo lo he tratado de hacer muchas veces y es muy difícil. Te la reportan ya con mucho tiempo. Como que tienen una política de no estar reportando esto así mes a mes, que es muy peligroso. Yo creo que en México no vamos avanzando, hay mucho por hacer, pero, bueno, pues tienes organizaciones como la nuestra que traduce estos datos en información que todos podamos entenderle, que hacemos comparativos contra otros estados, contra nosotros mismos en el tiempo, y eso ayuda a entender el fenómeno. Este es un proceso y la mejor manera es hacerlo público, cuestionarlo, ver cómo se puede mejorar. Y yo creo que vamos en buen sentido en cuanto a reportar. Vamos cada vez mejor todos. El tema es, si de repente tienes estados que esconden o maquillan cifras, lo hemos observado, yo no siento que haya una tendencia a nivel nacional por parte del gobierno federal de tratar de esconder cosas. Yo ahí no lo he percibido. Lo que dijo Juan Miguel Alcántara, que en una entrevista que le hicimos nosotros, de que desde la oficina de Osorio Chong se había pedido algún tipo de manipulación, ¿tú no lo ves para disminuir las cifras? Bueno, no me consta a mí. Yo no percibí eso, no he percibido eso por parte de la Secretaría de Gobernación. No lo estoy negando, pero tampoco lo afirmo. Nosotros tenemos otro punto, de cómo mejorar las cosas. Y sí lo hemos visto a nivel estatal, eso es muy claro, de querer maquillarlo como lo vimos en Veracruz hace algunos años, o como lo vimos en Quintana Roo, con su proceso electoral. Y así lo denunciamos. Cuando sentimos que hay algo que no cuadra, que no hay manera de explicar que estén bajando las cifras, lo denunciamos nosotros. Yo no percibo esto, digo, no que no perciban, no lo percibo y no me consta que así haya habido una instrucción por parte de la Secretaría de Gobierno. Pero la mejor manera de defenderse de esto, te insisto, es estar publicando mes a mes y estar observando mes a mes lo que nosotros llamamos los pócar abiertos, ¿no? Que si se te mueve una gráfica hacia abajo o con una tendencia así muy radical, dices, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? A lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor hicieron un operativo importante y bajó la inseguridad, pues, qué padre, ¿no? Pero si no hay explicación, siempre entra la sospecha, ¿no? Muy bien. Guanajuato, ¿lo sientes en esa tesitura? Digo, tenemos la misma estructura con el mismo procurador hace nueve años. Acaba de cumplir nueve años. Mira, yo observo, te voy a dar, en términos generales en el país, yo observo una tendencia muy negativa por parte de los gobernantes, de gobernadores, fiscales, secretarios de seguridad, de querer minimizar los problemas, de querer esconder los problemas. De huirles. Sí, y entonces el semáforo, pues, esa es nuestra labor, de poner el problema. Cuando debería ser al revés, logran ellos mucho más si reconocen el problema, y no solamente lo reconocen, sino que nos puedan aportar más datos. Hay muchos datos... O sea, deberían... ...de ciencia o de detalle que tienen las fiscalías o que tienen las secretarías de seguridad y harían mucho bien en compartirlos, en agregarle números, datos, información al debate o al entendimiento y al análisis, porque toda la sociedad le vamos a ayudar en este sentido. O sea, ¿qué te puedo decir? Algo muy concreto para Guanajuato, y creo que ya te lo he comentado al aire. Si a nosotros la Procuraduría, la Fiscalía de Guanajuato, nos pasa los datos de colonias, días y horas, nosotros lo podemos subir al semáforo de Guanajuato, y esto le va a servir tremendamente a los policías y tremendamente a los ciudadanos para cuidarnos, para tomar mejores decisiones. Así lo tenemos en el semáforo de Nuevo León, pero tengo la cooperación de la Fiscalía de Nuevo León. Entonces, hay mucho por hacer y nos hace mucho daño cuando los gobernantes se ponen en esta actitud inmadura de querer minimizar o negar los problemas. Es justo al revés lo que debemos hacer. Es ventilar la herida, es entender la causa, y es la mejor manera de involucrar a toda la sociedad en resolver el problema. Bueno, pues creo que das en el clavo exactamente, porque además ahí la sociedad estaría siendo convocada y participando, y habría una muestra de confianza. Lo hacemos en Sinaloa, Sinaloa lo está haciendo muy bien. Fueron los ciudadanos los que se unieron, empresarios, ciudadanos, mes a mes utilizan el semáforo, dan a conocer las cifras, dan algunas opiniones, reconocen cuando hay un logro, y señalan las áreas de oportunidad. Es muy bonito porque se ha hecho un diálogo pues más adulto-adulto. No me tratas como niño, gobierno, y yo tampoco te estoy atacando como un adolescente enojado. Es un diálogo maduro en donde se analizan las cosas, se ven las cifras, y se complementa. En Sinaloa tenemos dos semáforos, tenemos el semáforo de denuncias, que es el tradicional, y tenemos el semáforo de llamadas de auxilio. O sea, tenemos dos semáforos que complementan esta información. Es muy interesante. Y eso lo han logrado los ciudadanos. Entonces, mi invitación al caso de Guanajuato en concreto, sería que las cámaras empresariales se unan, utilicen el semáforo, den estas ruedas de prensa mes a mes, inviten a la autoridad, los observatorios, irse a comentar y a los medios de comunicación y entre todos resolverlo. Te insisto, si nos invitan a nosotros, encantados vamos al Estado con mucho gusto, nosotros les damos nuestra experiencia, tenemos más de 25 años en esto. Con el afán de ayudar al Estado, no se trata de que nos golpeemos unos a otros. Vamos a entender lo que está pasando en Guanajuato, qué es lo que está mal, y vamos a tratar de resolverlo entre todos. Correcto. Santiago, pues nos das una declaración importante, fuerte, clarificadora, además de con un gran sentido común, yo te lo agradezco mucho y seguimos en contacto, ¿te parece ver cómo evoluciona esto? Con todo gusto, mes a mes, el día que tú quieras, estamos a tus órdenes, esa es la intención del semáforo delictivo, la paz de México y claro que la podemos lograr, pero hay que hacer muchas cosas. Muy bien, un abrazo. Un abrazo igual. Gracias, hasta luego.